Sí, estamos en comunicación como siempre muy amable don Arturo Sánchez, presidente de la segunda división, presidente de Unión Guaral, para hablar un poco también de esta semana también con esta situación del fallo del TAS, esta situación en cuanto a lo que puede pasar en la Federación Peruana de Fútbol, un poco también nos tiene a todos un poco no claros en cuanto a esta situación. Así que vamos a conversar con él, un dirigente de mucha experiencia como es el buen don Arturo Sánchez. Don Arturo, como siempre, un gusto conversar con, tenerlo en el programa Entre Bolas. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos? Bien, don Arturo, la situación de este fallo del TAS, ¿cuál es el camino? ¿Qué sería lo que va a pasar desde su perspectiva, don Arturo? ¿Qué va a pasar con esto de la Federación? A ver, a ver, Alex, hay que tener una lectura de lo que ha sucedido, ¿no? No quiero decir solamente el fallo de lo que viene de la Federación. O sea, por decir, realmente esto es muy preocupante. La realidad es que tenemos dos fallos. Uno, el primero, donde dice claramente, pues, que por una simpleza de no cumplir, digamos, cuando el porcentaje ha llevado a cabo la votación del 60%, él ya se ha determinado de que el estatuto, entre comillas, vigente, insisto en el proyecto público, ya era nulo. O sea, no solamente eso, todo lo ha acordado también, que se incluye en la hoja de ruta. Posteriormente a eso, ya en el segundo fallo del TAS, que es un poco irrelevante, ¿no? Pero en el momento que lo presentamos no teníamos conocimiento de lo que podía salir. Ya nos dice que quedan suspendidas las elecciones, ya lo de la convocatoria para noviembre. Pero esto queda deslado por el primer fallo. Es claro, ¿no? Es que al no haber estatutos, lo que es lo que todo lo ha acordado, pues, no podía haber ninguna otra elección, como estaba programada para ser viernes. Ya. Si sumamos a eso, Alex, que existe un fallo judicial, porque lo que no dice el TAS ahora es que tenemos que volver al estatuto del 2009, ¿correcto? Sí. Pero analizamos claramente hay un fallo judicial que dice que tampoco se puede escribir el estatuto del 2009. Entonces tenemos que volver al 96. Es un tema difícil, yo creo que es un tema netamente legal. No tiene que tener abogados para ver cómo esta maraña que sí que la podemos, digamos, resolver. Claro, ya. Eso es lo que también la gente del fútbol se pregunta, don Arturo, ¿no? Acá lo que tiene que haber es, primero, la voluntad. La voluntad de todas las partes, que somos parte, digamos, de la asamblea de base de base. Eso es porque hay que entender, Alex, que los que tomamos decisiones somos los componentes de la asamblea de base. O sea, no es el hincha, no es el periodista, no. Eso corresponde a nosotros tomar esas determinaciones y buscar consenso para buscar. O sea, primero, para arreglar ese suelto, legal, la operación. O sea, porque si no cumplimos, digamos, con la... O sea, porque hay un camino, ¿no? Hay un ámbito deportivo, que es lo que determina el caso, que depende de FIFA, y la ley, la ley, pero hay que predomina también. Entonces tenemos que cumplir con ambos, con ambos mandatos. Tanto el caso, que es por lo que nos recibimos deportivos, a veces como los mandatos, el mandato que ya se ha emitido del Poder Judicial sobre el Estatuto del 2009. Es un mandato que incluye la ley interurbana a la que nos recibimos nosotros, en lo que nos haremos. Y eso no puede estar separado. Entonces acá tenemos que buscar un consenso. Pero lo que me sorprende es el, digamos, el pie de comunicado de la Federación. En las cuentas, nos dice que ellos van a acatar el fallo del TAC, que van a convocar a una campaña en noviembre. Noviembre, sí, pues. Pero se está refiriendo al segundo fallo. No al primero. Y el que predomina en este momento es el primero, que ya se trajo abajo los desatutos del 2019. Es un tema más importante. Entonces, yo lo que creo, Alex, es lo que están tratando de confundir cosas. ¿Verdad? Lo que vemos es que acá, eso es el camino. Acá tenemos que buscar funciones concretas. Primero, en arreglar el pensuerto legal en la Federación. ¿Para qué? Para que ya en las próximas elecciones, digamos, los que fueran elegidos, pueden vivir tranquilamente en el régimen público. No vamos a tener problemas permanentes. Eso tenemos que arreglarlo. ¿Ya? Y lo otro. Acá tenemos que pensar todos en el quinto de todos peruanos. Acá se tiene que dejar de lado los aspectos personales que hemos venido viviendo, ¿no? Donde, es claro, hay personas que si quieren perpetuar ese poder. Sí. Viene que acá. Acá, yo creo claramente, de que necesitamos una tranquilidad. Estamos transparentes en lo que viene. Ya, digamos, si haremos el camino correcto y buscar ese consenso que tanto necesitamos para buscar las soluciones. Y que nos lleven, primero, digamos, arreglar esta situación legal en la Federación. En lo que significa el poder tener todo claro con los requisitos públicos. Después, poder aprobar los estatutos, ya que ya los científicos, los ha dicho claramente con los estatutos activos, no se puede la elección. Tenemos que, estos estatutos que han sido bloqueados en este momento, tenemos que aprobarlos para poder mejorar esos aspectos. Y después llevar a cabo las elecciones. Entonces, necesitamos tranquilidad, transparencia, que yo te digo claramente que no la veo que se elección. No la veo. Por lo tanto, tenemos que tomar el camino que ya lo hemos escuchado, ¿no? Hay algunos comentarios, en el caso del doctor Julio García, lo ha dicho, y yo creo lo mismo. Con mis tráficos, pues, ya no es una intervención, sino el nombramiento de una comisión normalizadora. Que nos ayude a encontrar ese cáncer. Entonces, por ese lado tenemos que ir. Sí, pues, justamente acá también estamos con Marco Occhi. Él también está hablando, hablamos con él de ello, Marco, ¿no? Estamos con Arturo Sánchez. Marquito, alguna consulta. A don Arturo. Sí, sí. Primero, saludar a don Arturo. ¿Qué tal, don Arturo? ¿Cómo está? Con todo lo que usted nos ha explicado, y creo que ha sido muy clarito, ¿usted cree que haya la posibilidad, porque es algo que también se ha venido comentando, según los entendidos, en torno a este tema? ¿Usted cree que es ideal que haya una intervención de FIFA, se habla de una comisión normalizadora, para que también nos dé el camino de dónde podemos seguir para buscar el bienestar del fútbol, más allá de nombres? ¿Usted cree que esa posibilidad se pueda dar o no? ¿Usted cree que esa posibilidad se pueda dar o no? Es una intención de perpetrarse en el cargo. Eso no es lo que buscamos. Si no buscamos realmente que haya, o sea, si al final de cuentas, la persona que sea en el caso de seguir autista no puede presentarse a una elección, pero es que se presente, pero correctamente, a no tratar de, de a la fuerza quedarse a un cargo, no, no parece correcto, porque lo que no demuestra, fíjate lo que viene sucediendo permanente en él, pero en este caso, que a clubes, serios, con la posibilidad que ha actuado, porque también tiene recursos económicos que se han llegado a estar, todos los casos los han ganado. ¿Quién no dice eso? Que la federación, en el tiempo que viene manejando este directorio, pues, no se ha venido mintiendo, están haciendo las cosas mal, porque todos los casos los pierden. No existe un sustento, y nos vienen a decir ahora lo mismo, dicen, no, vamos a convocar una campaña para nosotros, cuando ese no es un problema mayor, ya, el problema está, que viene de mucho antes. Cosa que arreglar, no es tan simple como, no es tan simple como solamente ver la parte deportiva, es también ver la parte, ya, que tenían guardado, en la parte del estallo judicial, que dice claramente, ya, que los estatutos de la humanidad tampoco son reconocidos, ya, y van a decir, vamos a tener problemas con todos, y eso tenemos que arreglarlo ahora, para que esto se vuelva, se puede encajar, para que todo vaya bien para adelante. Claro, en ese aspecto, yo creo que sí es necesario, que se nombre una comisión, ya, normalizadora, ya, que tenga los concretos, que nos vienen a esta tranquilidad, en la que necesitamos, porque, necesitamos buscar contexto, clarísimo, ya, donde acá, la responsabilidad son, sobre todo, de los presidentes de clubes, que somos parte de la asamblea, de la asamblea, de tomar decisiones correctas, y no mirar para el costado, o sea, este es el momento, acá, ya olvidémonos, digamos, de los diferentes particulares, ya, lo que se trata, es de proyectar un futuro, pero no diferente, que realmente tengamos un futuro, y hay que comprometernos, para lograr eso, este es el momento, de eso tenemos que lograr, de decir, yo, Marco, yo, no tengo confianza, la forma como se manejan, no tengo ninguna confianza. No, y además, Arturo, la forma también, como, como de alguna manera, este, se ha procedido, ¿no?, con estas algunas situaciones, ahí, en cuanto a, al tema justamente, de lo que usted manifiesta, ¿no?, de enquistarse en el poder, ¿no?, o sea, son situaciones que, que no, no deben darse, pues, Arturo. Hay una cosa que sí es importante, ¿no?, y eso es la que tenemos que enseñar, ya tú sabes muy bien, ustedes lo saben, porque, hay cosas que no se, pues, se pueden decir públicamente, pero se escuchan, ya, hay muchos dirigentes que dicen una cosa, al principio, y después cambiando opinión, y doño, que al final, después dicen, no, es que si yo, voto en contra, me van a hacer daño, de, yo estoy jugando por esto, de repente, el, le pasa esto, y yo no me dan esto, eso tiene que acabar, acá, ya, perdamos el miedo, o sea, perdamos el miedo, en ese aspecto, a mí no se puede manejar, la entidad, si no se puede manejar, acá tiene que ver transparencia, claridad, o sea, que no existan dudas, las cosas que se manejan, y vivimos en permanente dudas, o sea, yo no puedo aposar, pero las dudas existen, y las escuchamos, a cada rato, de todas las situaciones de manejo, que vienen sucediendo con la operación, eso tiene que cambiar, por eso necesitamos tranquilidad, es lo que viene, estos meses, para poder, vuelvo a reiterar, primero a reparar la parte legal, después, aprobar los estatutos, que FIFA, no se exige, a partir de ahí, la convocación de elecciones, se llevan a las elecciones tranquilas, íntimas y transparentes, que sean elegidas, las personas que tendrán que ser elegidas, de una manera democrática, o corresponden, a eso que se nos genera. Don Arturo, sí, Don Arturo, fíjese, antes de la pregunta, le voy a hacer un comentario, la verdad, no sé si usted está de acuerdo, en ese sentido, y Álex también, por supuesto, yo me imagino, que si no hubiera existido, digamos, este tema, puesto en el TAS, en la primera resolución, por Alianza Cristal, a San Martín, pero después ya vimos a la San Martín, que estaba representado, en la lista de Agustín Lozano, y también con la segunda, con la segunda resolución, perdón, con la segunda resolución, que, que, que también estaba involucrada Unión Guaral, diferentes clubes, pidiendo de que no, no se realicen las elecciones, para, para este mes de septiembre, si es que ustedes no hubieran actuado, si todo hubiera seguido el camino correcto, hubiéramos, quizás, llegado a esa fecha, y, y va a ser elegido nuevamente, este, este, Agustín Lozano, no nuevamente, perdón, hubiera sido elegido, Agustín, este, Lozano, si hubiera quedado mucho más tiempo, en la Federación Peruana de Fútbol, lo que yo siento, es que más allá que pedimos cambios, más allá que, que pedimos, quizás, un futuro mejor, para, para nuestro fútbol, no siento de verdad, esa, esa unión de los clubes, como que cada uno, ve sus propios intereses, cada uno lleva agua para su molino, no, no percibo, esa, esa unión, de una, de una idea concreta, de, de los clubes, que son importantísimos en ese tema, y, y que vayan, este, por, por, por el tema de, que corresponde, ¿no?, para el bienestar de nuestro fútbol, eso es lo que yo percibo, y creo que la gran mayoría también percibe eso, este, señor, Arturo Sánchez. Fíjate, siempre hablamos de la problemática de todo, pero bueno, y, y, y siempre nombramos a personas, y a un momento nombramos, recuerda, ¿no?, que habló del vino, después de gula, ahora, digamos, con estos datos, pero la realidad, Marco, y tiene toda la razón, es que los grandes responsables de lo que sucede, somos los dirigentes, los que tomamos decisiones, que no nos comprometemos, con el desarrollo, de nuestro fútbol, por eso lo dije hace dos momentos, en ese momento, ya basta, tenemos que trabajar por esa unidad, como bueno, tal vez no nos vamos a un acuerdo de todo, pero hay puntos de encuentro, ya porque el fútbol es uno solo, ya, porque yo estoy convencido, ya, de que, de que logrando cosas, en conjunto, todos lo vamos a mejorar, nadie solo se va a salvar, solamente estamos pensando, en que yo voy camino, yo camino solo, porque me quiero pacificar a la fútbol libertad, o eso, porque no quiero bajar, porque yo voy a la sudamericana, no estamos pensando en el fútbol, y nunca vamos a comparar, en ese momento, de acabar, con ciertos, en los que existen, como que los capitalistas, por un lado, lo aprovechando, por otro lado, todos somos parte del fútbol, todos, entonces, acá tenemos que sumar, ya, y olvidarnos, bueno, reiterar, de los miedos, de los temores, aprender, si a comprometernos, por lo que viene, porque, de lo que hace nuestro fútbol, nosotros somos responsables, no podemos mirar para el costado, iniciar en la culpa después, quien lo hizo fulanito, sultanito, que la culpa es de burga, o que eso, o que él es los sábados, nosotros somos responsables, este es el momento de demostrarlo, entonces, yo creo que eso tiene que cambiar, ya, comento, esto no tiene que haber discurso, y yo te digo, Marcos, que ya comenzamos, ya comenzamos a comenzar, ya, ya hay cruz, ya, sí, está muy bien, y esperamos, ojo, no es en contra, ni una persona, claro, no, no es en contra, es en una situación, claro, es en bien del fútbol, don Arturo, o sea, eso tiene que quedar claro, eso es lo que dicen los dirigentes, ¿no? Tengo que pensar, no es que nos juntamos para atacar a Lidó, vamos a tratar de desarrollar nuestros derechos, y pensar algo diferente para el fútbol, o sea, trabajar un punto distinto de fútbol, es lo que no tenemos, y lo que debemos trabajar es vivir en esta situación permanente, en la que no sabemos a dónde vamos, eso es lo que cambia, fíjense ustedes, fíjense cómo ha ido cambiando el fútbol, que ahora se ve tan lejano, que usted no tiene ni siquiera comunicación y información, de lo que está en el fútbol, se ha cortado esa comunicación, la relación no lo dice nadie a nosotros, solamente actúa como si fuera una empresa privada, y nos impone cosas, eso tiene que acabar, acá tiene que haber un diálogo permanente, porque el fútbol lo hacemos todos, estábamos uno de sus lados, o sea, los dirigentes tenemos que organizar, los jugadores, técnicos, los periodistas, tenemos que involucrarnos en este tema, y todo sumar para que esto mejore, pero si nos creemos dueños de la verdad, como sucede, y fíjense cómo se termina, fíjense cómo se termina, como mentiras, nos han llevado a esta situación, que es un nivel bolsoso, a nivel internacional, que cada tema que va al pan, lo pierde la federación, es la realidad, y qué decías, que no pasaba nada, que todo estaba bien, desde el tema de Alianza, recuérdelo, no, no pasa nada, y Alianza no lo ganó, y no va a decir después, que hay en el pan, con esto totalmente autónomo, que lo que decidieron correctamente, y ahora pasa lo mismo, ¿por qué? Porque las cosas las hacen mal, las cosas las hacen, se pueden estar al caballazo, y eso ya no puede seguir sucediendo, no puede, no podemos seguir, con los ojos tapados, aceptar todo lo que nos digan, ya tenemos que recapacitar, ya tenemos que empezar, un momento, y ya es lo que creo, todo lo que nos dicen, no es lo que pasa, o sea, cualquiera que vaya, se lo va a ganar, porque hay situaciones que hay en la futura, eso no puede estar sucediendo, porque si se va no hay correctamente, eso, eso es lo que tiene que cambiar. Y ahora, una última, don Arturo, agradeciendo su tiempo, con ustedes, al menos en segundo, con el señor Lozano, no ha habido poca comunicación, como se dice, todo es imposición, diálogo poco, ¿no? Mira, yo hasta un tiempo, he conversado bastante, con Lozano, porque hemos, hemos todo visto el tema, el tema de la Liga 2, ya, con los problemas que hubo, desde el año pasado, con el tema de la pandemia, algunas cosas, y Dios, Juan, y lo he hecho públicamente, o sea, porque las cosas como son, o sea, la realidad es que este directorio, es el único directorio, que ha apoyado la Liga 2, económicamente, eso es claro, pero no estoy de acuerdo, en la forma como se maneja, no estoy de acuerdo, en la forma como actúa, este directorio, pero no estoy de acuerdo, una parte de agradecido, por el apoyo, claro, pero yo no veo futuro, dígate, nos proyectan, digamos, una elección, donde el señor está abierto, tú nunca le pusiste un claro trabajo, sí, nunca, no nos dicen, ¿qué proyectan? Simplemente, quedarse en el cargo, y simplemente nos hablan de, que a mi ojo, una cosa importante, también, sobre todo, yo he hecho la elección, que le parece bien, que está invitado, le parece bien, pero ¿qué pasa? Mucha desconfianza, pues, mucha desconfianza, entonces, ¿cómo pueden trabajar de esa manera, para desconfianza? Yo diría, ¿no? Si realmente, no queremos a todos, hermanos, por los problemas que han pasado, yo le diría, si lo lo han dado, el caso costado, así es, así es, así es, así es, y dice, que trabaja por el grupo, así es, todos nosotros, y un café costado, y que con el estilo, una comisión normalizadora, eso les notaría, realmente, y después, ¿qué postule? ¿Tiene los desiguales, a veces, ¿qué postule? No hay problema, lo que nos demuestra, es que sí, que la cultura, a lo mejor, es que nosotros, en estos momentos, señores, por lo que está sucediendo, y por la tranquilidad, y todo, para realizar este problema, damos, y pasamos, que es el mismo, que dijiste, que se tome una comisión, no va a dar, aquí está, quedaría, quedaría muy bien el señor, muy bien don Arturo, como siempre, muy agradecido, por su tiempo, y bueno, estaremos comunicándonos, en otra oportunidad, Iguarala, está ahí dando la pelea, está cerca, está cerca, Iguarala, ya, tenemos los nervios de punta, y no me reconozco, el campeonato, que estamos de la noche, vale, vale, un abrazo, de distancia, y todo, listo, listo, muy amable, muy amable,